Insistirle mucho a tu proyecto te lleva a cosas buenas, pues. Y a mí me ha tocado ir, por ejemplo, a la última guerra de bandas. Porque, pues, maldito bipolar, el cantante es mi amigo. ¿La guerra de bandas que se hace en el Rock City? En el Rock City, sí. Llego... Rock City, si quieres patrocinar este episodio. Bueno, no este episodio, este programa. Estaría encantadísimo. Malayón. Cuajado. Pero bueno. Llego, me siento yo con mi novia, empezamos a platicar. Y llega un muchacho y me dice, Ey, ¿tú eres Ciro Valenzuela? Y yo, ¿sí? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Escucho tu música en Spotify y no sé qué. Y yo así como que, ah, gracias. Y así como él me ha pasado varias veces, pues, a lo mejor no te puedo decir que me pase todos los días. Pero, por ejemplo, a lo mejor una vez cada dos meses, pues, para mí yo digo, wow, wow. Sí, ya estoy ahí en el radar. Ya estoy en el radar de perdida de que me vea alguien y, ah, eres el de Spotify. Sí. Y yo digo, ah, qué chilo. Sí, güey. Me ha pasado también que me dicen... ¿Eres el de Spotify? ¿Eres el de Podcast? Y yo, sí. Pero no existe. Pero no existe. No, no soy. No, sí, me han dicho en el cine. La primera vez que me dijeron, me dijo una muchacha que trabaja en el Carl's Jr. Que ahora, que ya sé quién es. O sea, era de la carrera, pues, pero no era mi compañera entonces. Y ahora sí, la sigo y todo el rollo. Pero sí me dijo que, hey, tú eres el de Spotify. Y yo, ¿qué? O sea, y era hace un montón, pues, o sea, ahorita yo creo que ya tengo más gente. Pues, ¿cuál podcast? ¿Cuál? ¿No? Este, y pues ahorita yo sé que ya tengo más audiencia. Pues ya he hecho más contenido, obviamente. Se ha distribuido más por lo mismo. Y pues sí, o sea, la gente en el antro me dijeron de qué. Y tú eres el de Spotify. Y yo, Simón. En el antro sí pasan esas cosas. Sí, güey. Hasta te confunden. Pero también saqué, saqué la merch que está ahí, que la pueden buscar, ¿no? En mi red me mandan, me mandan mensaje. Y ahí nos contactamos. Y, y ahí gente, o sea, dije yo, la mercancía me vas a ver para ver qué tan profundo es realmente el, o sea, qué tan allá la gente me apoya, pues, el proyecto. Y, y pues, o sea, sí me han, sí me han apoyado. No me han apoyado de que con todas, pero es algo que a lo mejor sucede eventualmente. Y, pues, es normal, ¿no? Ya cuando, cuando le metes dinero, pues, ya es más complicado que la gente te apoye. Pero no significa que no estén ahí, pues, yo sé que hay mucha gente que sigue el programa que no me ha comprado playera. Sí, es válido. Pero, pues, el día que tengan la oportunidad de comprarme una playera. Compran playera. Si me apoyan, no me has comprado la playera, tú, mamón. Compre, no sean como yo. Compre, no sean como yo. No, o sea, la neta, no hay pedo. Pues, o sea, el producto va a estar ahí para cuando ustedes me quieran apoyar al Chile. Y, pues, todo este proyecto, que a lo mejor ya voy a haber sacado el video del setup. Pues, es gracias a ustedes, la neta. No podía haber gracias a ustedes. Ese celular es gracias a ustedes. O sea, bueno. Esta cámara es gracias a ustedes. Es gracias a ustedes. Todo esto que he invertido en el proyecto, pues, es gracias a ustedes. Y no podía estar aquí si no fuera por ustedes y por el programa. Y, pues, por los invitados también, ¿no? Entonces, dije yo, pues, vamos a ver qué tan acá, si hay alguien detrás del programa. Y me llamó mucho la atención que en el último evento que hubo aquí de Freestyle, de donde fue el RC, hubo gente de Culiacán que me compró playeras que ni siquiera sabía quién era, güey. Lol. O sea, llegaron y dije, hey, están chidas las playeras. ¿Por qué hice podcast? Y yo, no, pues, es que es un podcast. No, fue, 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 ¿cuándo fue? El sábado, ¿verdad? El, sí, el sábado, sábado ya. ¿Hace un sábado? Sí, fue el 15. Hubo un evento que... En la cancha 4. Ah, ok, ya. Entonces, no. Pues ahí, y yo, ¿qué pedo? O sea, la gente me está comprando playeras que no siquiera sé quién soy, ¿me explico? Sí, tú decimos que, ah, me pedí. Ah, y también me pidieron una foto ahí, la neta, fue como que, ¿qué? O sea, pedirme una foto ya es otro rollo, pues. Se siente chilo. Pues, no sé. Se siente incómodo y chilo. Se siente raro, güey. O sea, todo bien, pues, al vato que me pidió la foto, un saludo. Pero, o sea, no lo carburizas. Pues, es la primera vez que me han pedido una foto de Ketur, es el del podcast y, sí. Ah, una foto que veo tus programas y, ah, ¿qué? Qué buena onda. La neta, sí. ¿Cómo has visto tú, o sea, ya me contaste esto, pero cómo has visto la cuestión de recibir a gente a tu... No sé cómo, si le digas estudio o si... Pues, es mi home studio. ¿Cómo ha sido el darte a conocer para recibir gente con trabajar? ¿Con qué trabajar? Pues, fíjate que darme a conocer no me gusta mucho porque, como a veces meto gente... Me ha tocado meter gente, pues, como te digo, que de todo, que quiere grabar de todo. Pero, a veces, como que hay algo que no me cuadra, pues. Y, últimamente, ya no es como que he estado ofreciendo ese servicio. Más sin embargo, ahí está. Ok. No se lo ofrezco a cualquiera, pues, porque siento que ofrecerlo a cualquiera es darle la oportunidad a alguien de ponerme un mes a trabajar. Por algo que no te llamó la atención. No, no. Al igual, al final de cuentas, es trabajo. Pero, pues, hay que también saber escoger qué trabajo quiero hacer, pues. ¿Y cómo le haces ahora? O sea, tú llegas con la gente o cómo... Pues, últimamente, la gente ha llegado a mí. O sea, tú les contestas a los que tú quieres. Yo les contesto a los que yo quiero. A los que les ves acá el potencial. A los que les veo el potencial. Sí, pues, es que es... O el dinero. Claro. Es que es natural, yo creo, hasta cierto punto ya, serte fiel a ti y decir, la verdad, no tengo ganas. De batallar. Hay gente que me manda un mensaje bastante seguido de que se ocupa para estar en el podcast. Y yo, que te invite. Pues, si no, o sea, si no me llama la atención tu contenido. O sea, algo hay, un incentivo que yo digo, este bato. Este bato. Aunque tengas seguidores o no. O sea, como te digo, eso no se ve reflejado en el resultado del programa. Hay gente que sí tiene muchos y no hay visto, o sea, no hay retroalimentación, ni siquiera en Instagram, ni siquiera en Facebook. Es como que, ¿para qué lo voy a hacer? Sí. No me voy a estar dos semanas de mi tiempo gastándomelo en alguien que no me va a traer resultados. Y que ni siquiera sé a qué voy a traer al programa, pues, para platicar. Sí, sí, sí. Sí me han preguntado de que dejarías que alguien te pagara para estar en el programa. Y yo... ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, es que... Está tentador, güey. Está tentador porque, o sea, es dinero que voy a invertir en el programa. La verdad, hay que ser vendido, güey. ¿Cómo la ve, plebe? No tanto, eh. ¿Cómo la ve, plebe? Está cabrón.